Un, dos, tres, dice ¿Quién no ha comprado otro plazo de moreno? ¿Quién no ha comido chorizo con huevo? Bien, distinto No lo creas Es como el amor Estoy como pendeja y no me doy cuenta que me están trabando ¿Quién no ha comprado otro plazo de moreno? ¿Quién no ha comido chorizo con huevo? Gobierno de la República Buenas tardes jefe Disculpe, ¿podría decirme dónde venden droga? No sabe dónde venden droga por aquí Droga No, sus bonais no tienen cocaína o algo así ¿La venden bonais especiales? Tienen así cositas, ¿no? Haría algún negocio así, venir a cristal con bonais Sí, buen negocio, ¿verdad? Muy buen negocio ¿Le gusta abusar a niñas pequeñas? No, ¿verdad? Puro así, bonito Pura mujer grande ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sí, buen negocio! ¡No podemos ganar elidos! Hola amigo, oye, disculpa, disculpa, es que esta flor es para ti ¿Algo lo haces? Disculpame, disculpame, en serio ¡Aquí me la quito! Estas jugando con ella Estas jugando con tu amiga Pero esta fea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!